...for terapia para aliviar las rimas, quitarnos el estrés y vivir la vida intensamente, por supuesto, hay que ver. Saludos para la gente que nos visita desde Jalpan, que anda por acá sin permiso, pero ya las quemamos. Bueno, ya nos dijo que sí tiene permiso, así que no las vamos a quemar. ¡Gracias! 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 en esta tardeada de mi caso, de mi caso de Papago Avanzamos pues con este premita que está solicitando ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, pues hay que lo hago de los últimos de la tarde, damas y caballeros. Damas y caballeros, hemos llegado por aquí al final de este programa. Nos vamos a despedirnos y antes agradecerles la asistencia y permanencia a todos y cada uno de ustedes. Reciban de parte de nuestro presidente, del ingeniero, Óscar Márquez, un saludo y un abrazo con mucho cariño y afecto y también reciban una cordial invitación para que por la noche nos acompañen. Aquí estaremos con el ritmo salvado.